Contrarreloj Contrarreloj, llamo y tengo que cortar Contrarreloj, corto y tengo que llamar Contrarreloj, paro cuando hay que seguir Contrarreloj, sigo cuando hay que parar Contrarreloj 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 Contrarme el luz, salgo y tengo que llegar Contrarme el luz, llevo y tengo que salir Contrarme el luz, duermo cuando hay que pensar Contrarme el luz, pienso cuando quiero dormir Preciso darte cuenta Contrarme el luz y va, darme el luz y va Un círculo eterno Contrarme el luz y va, contarme el luz y va Sin darme cuenta Contrarme el luz y va, contarme el luz y va Un círculo eterno Contrarme el luz y va, contarme el luz y va Contrarme el luz y va, contarme el luz y va Contrarme el luz, uh, contrarme el luz Contrarme el luz Contrarme el luz Contrarme el luz Gracias por ver el video.